y entonces en esas situaciones y cuando hay algún tipo de misión que requiere pues de un liderazgo bastante fuerte para para lograr las metas se requiere de un tipo especial de liderazgo al cual vamos a llamar líder real y le vamos a amar líder real porque tiene una serie de atributos que pues que podemos resumir en esa palabra real y el cual está está conformado por las siguientes palabras es un acrónimo de las siguientes palabras relaciones la r es de relaciones la es de equipo la es de actitud y la l y más importante es de liderazgo ahora cómo podemos nosotros trabajar en nuestras relaciones en las relaciones de este equipo que vamos a ir conformando en este caso pues de esa expedición que se hizo hacia el polo pero pues en general en cualquiera de nuestras de nuestros objetivos que queremos lograr necesitamos incrementar nuestras relaciones y eso lo vamos a lograr a través del respeto el respeto de las personas que nos van a acompañar en nuestra aventura o en nuestro equipo se va a lograr a través de la capacidad de la habilidad que tenga ese líder tanto de hacer las cosas como de liderar a los demás el respeto que también le otorga a los demás el respeto se gana con respeto otorgando el respeto a los demás coraje o valor para sobre todo tomar las decisiones que sean necesarias a veces pues no son las más populares pero son las que se deben de tomar para lograr el objetivo obviamente el historial de éxito que tenga el líder va a determinar el nivel de respeto y de ese esa capacidad de liderazgo que le va a infundir al equipo la lealtad que es pues un valor universal y que es una un camino de dos vías que se debe de ejercer hacia 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 unos y hacia otros para que se pueda fortalecer esa relación y a través de aportar valor a los demás o sea la gente nos va a seguir si ellos detectan que pueden obtener pues una mejora en sus vidas o un algo de algo de mayor valor a cambio de ese apoyo de esa colaboración que nos están dando después de las relaciones el siguiente punto es el equipo eso es lo que nosotros llamamos el enfoque del líder el enfoque del líder está en medio de estas tres áreas en las cuales tenemos obviamente la tarea que hay que realizar que es básicamente pues la misión del grupo los objetivos que se van a lograr etcétera todo lo que necesitamos para que se alcancen los objetivos del equipo está conformado por individuos y el líder debe de enfocarse en ayudar y en apoyar el crecimiento o el desarrollo de cada uno de esos individuos pero al mismo tiempo está también conformado por el equipo ahora porque ponemos en dos áreas diferentes a los individuos y al equipo porque cuando están todos juntos forman un nuevo ente que le vamos a llamar equipo o que en otros en otros ámbitos de la vida se le llama familia o pareja en los cuales es un nuevo ente así como en las organizaciones aquí en méxico por ejemplo hay personas físicas que serían los individuos y personas morales que son los equipos o las empresas que conforman el líder debe tomar en cuenta que aunque debe de enfocarse en el en el bienestar y el desarrollo de cada uno de los individuos también debe prestar atención que no se afecte el equilibrio y el desarrollo del equipo completo y en ese sentido nunca se debe de privilegiar el bienestar de un individuo sobre el bien común o el bien del equipo así por ejemplo pues es inaceptable que un miembro del equipo pues no acuda a tiempo no termine su tarea o esté buscando sus privilegios a costa de el beneficio del equipo entonces el líder debe de estar pendiente a estas a las dos áreas y buscar ese equilibrio entonces en esta área del medio es donde deben de enfocarse el 80% de las actividades y decisiones del líder más adelante vamos a hablar un poquito de esto que se llama el principio de pareto es el famoso 80 20 bueno en ese 80 20 las acciones y decisiones del líder el 80 por ciento deberían de estar en el centro o sean en cuestiones que apoyen a las tres áreas un error muy común de los líderes de reciente nombramiento por ejemplo es enfocarse mucho en la tarea o en fomentar las relaciones por ejemplo con los individuos en ganarse a la gente olvidando que al favorecer algunas de estas pues nos estarían olvidando del equipo lo estarían dejando de lado y qué es lo que tiene que hacer el líder porque es lo que nos pagan digamos a los gerentes directores supervisores etcétera pues nos pagan obviamente por resolver por resolver dudas por resolver conflictos porque en cualquier organización y en cualquier tarea el va a haber un conflicto va a haber conflictos potencialmente porque los recursos siempre van a ser limitados y las necesidades siempre van a ser limitadas y también porque al tener varios individuos trabajando o coexistiendo pues cada uno tiene diferentes intereses diferente forma de ser etcétera entonces el conflicto siempre va a estar presente líder lo tiene que resolver tiene que organizar el trabajo ya las personas para lograr los objetivos y en este sentido es importante recalcar que si las decisiones van a estar en medio entre la tarea el individuo y el equipo pues esta organización tiene que a veces buscar no tanto la eficiencia de cada una de las personas sino el ser efectivo en alcanzar la meta y conservar la unidad del equipo también tiene que empoderar a las personas de a los individuos de ese equipo debe de desarrollarlos y también desarrollar al equipo y sobre todo y más importante debe de ser el ejemplo a seguir ese es el mayor atributo y el mayor trabajo que siempre debe de estar desarrollando un líder dado que como sabemos pues las palabras convencen pero el ejemplo arrasa entonces esto es estas son las cinco actividades por las cuales nos compensan a nosotros como líderes tanto las empresas y organizaciones como nuestro equipo si nuestro equipo ve que estamos haciendo estas cinco tareas y que están en el medio de este de estos círculos pues va a decidir seguirnos de no ser así pues eventualmente nos van a abandonar y en el caso de que sea un líder de una organización de una empresa pues pues lo pueden correr no básicamente entonces hay que poner atención en todo esto el siguiente punto la siguiente palabra es la actitud y les pongo solamente esta imagen porque al final de cuentas la actitud es una decisión si de todos los caminos que tenemos ahí posibles para para irnos por alguno de ellos nosotros vamos a tomar la decisión de por cuál nos queremos ir y la actitud no es una respuesta inmediata a lo que nos está sucediendo a las situaciones oa los al el influjo lo que nos influye pues del exterior ok tampoco es el carácter hay quien dice es que es una actitud alegre el carácter es alegre pero la actitud es lo que tú haces con tu situación con tu personalidad con tu carácter y tomas una decisión de lo que quieres hacer aquí quiero mencionarles a víctor franco que como saben escribió un libro que se llama el hombre en busca de sentido y que lo escribió en los campos de concentración nazis donde pues obviamente es una situación límite y en ese en ese momento tan trágico donde diariamente estaba falleciendo gente a su alrededor él decidió hacer algo con esta situación con ese momento y se puso pues como era un investigador se puso a llevar como tal un registro a buscar las variables que él consideraba que podían afectar en cuanto a la duración de la vida de las personas en esa situación tan complicada y la conclusión a la que él llegó es que las personas que tenían un por qué que tenían un para qué sobrevivir duraban más o finalmente salieron con vida como su caso a diferencia de quienes ya no tenían una razón y por lo tanto sus decisiones eran dejarse morir básicamente y él lo que dijo es bueno me pueden quitar mis pertenencias me pueden quitar a mis amigos a mis familiares a me pueden quitar las las comodidades me pueden quitar hasta la voz dejar o sea no permitirme hablar etcétera lo único que no me pueden quitar es mi actitud es mis decisiones o es lo que yo quiero hacer con mi vida y esa fue la conclusión cruda a la que llegó y por eso la tomo como un ejemplo de lo que es la actitud que no es lo que te está pasando y cómo reaccionas sino las decisiones que tomas al respecto y el líder tiene que mantener ese carácter ese coraje de tomar una actitud de tomar unas decisiones que apoyen a la tarea al equipo y a los individuos en lugar de reaccionar a las situaciones y bueno el cuarto elemento de este liderazgo real o exitoso pues es como tal el liderazgo y esta frase es de john maxwell y nos dice que todo se levanta o se cae por el liderazgo y en ese sentido a veces para nosotros es muy frustrante porque queremos ser buenos líderes todo el mundo quiere ser un buen líder sin embargo a veces perdemos de vista que el liderazgo es un proceso es un proceso que se va desarrollando todos los días ok y poco a poco y que a veces nosotros pensamos que la que la única manera de ser el líder es como las figuras tradicionales del liderazgo que conocemos como estos grandes líderes como gandhi como todo cualquier cualquier ejemplo o cualquier modelo a seguir que nosotros veamos de liderazgo y que admiremos pues los están en el en la cúspide digamos de la estatura del liderazgo lo que john maxwell llama que es un líder de nivel 5 sin embargo hay varios niveles de liderazgo por lo menos maxwell identifica cinco niveles y en esos cinco niveles nosotros podemos ver que el nivel más bajo es la posición o sea cuando nos nombran como líderes o cuando un equipo no se elige para ser su líder o para ser la persona que los va a guiar ya tomar decisiones etcétera entonces en el nivel más bajo la gente te sigue porque tiene que seguirte porque ese es tu tu posición ese es tu puesto ok y ellos están obligados a hacerlo es como cuando nosotros como padres le decimos a los hijos pues lo vas a hacer porque lo digo yo no porque pues porque soy tu papá o porque soy tu mamá esa es la posición que yo tengo y entonces me tienes que hacer caso buenos es un nivel de liderazgo es un tipo de liderazgo y no quiere decir que sea un bueno o mal líder sino que está en un nivel y digamos inicial de ahí el siguiente nivel es cuando te dan el permiso de que sea su líder cuando la gente decide libremente seguirte este ya es un poco más se acerca al modelo que todos tenemos de liderazgo pues carismático etcétera en el cual pues nos va a la gente nos va a seguir porque quieren hacerlo sí porque han visto algo en nosotros tal vez algo de los siguientes niveles por ejemplo en el siguiente nivel es nos siguen porque quieren conseguir los mismos resultados la misma producción ok lo mismo que tú has hecho y es cuando admiramos algunos líderes tal vez industriales o empresariales y que nosotros nos quisiéramos acercar a ellos pero para tener los mismos resultados que ellos han tenido y hacer lo mismo que han hecho el nivel 4 tenemos el desarrollo cuando la gente te va a seguir porque tú lo sigues lo que tú le ayudas tú le ayudas a desarrollarse ok por ejemplo tal vez nosotros queramos seguir a carlos slim porque queremos tener sus mismos resultados financieros o empresariales sin embargo él tendría que estar dispuesto a ayudarnos tendría que ser una persona con tanto con ese con esa personalidad con ese carácter con esa disposición ok como con esas habilidades realmente para ayudarnos a desarrollar porque pues el desarrollo el crecimiento no es simplemente por osmosis no se contagia no se transmite simplemente por estar cerca sino que requiere de un esfuerzo de ambas partes para lograr el desarrollo entonces si un si en un líder nosotros vemos que aparte de obtener resultados se preocupa por nosotros y nos ayuda a desarrollarnos entonces lo vamos a seguir y este es un líder de nivel 4 y aquí desde el permiso hasta desarrollo podemos saber que los los seguidores los miembros de nuestro equipo siempre nos van a estar haciendo tres preguntas tal vez no se acerquen y nos pregunten directamente pero todo el tiempo en su cabeza tienen esas tres preguntas una es si podemos ayudarlos primero es si podemos ayudarlos o sea si nuestra producción si nuestro carácter etcétera a ellos les va a producir algún bien o alguna mejora el segundo es si nos interesamos en ellos ellos nos preguntan te interesas en mí o sea yo ya vi que tú me puedes dar un valor ahora tú quieres estar conmigo tú quieres que yo forme parte de tu equipo esa es la segunda pregunta te interesas en mí pero la tercera y más importante es puedo confiar en ti porque si yo veo algo en ti que es interesante si a mí me interesa tu producción bueno pues yo decidiré seguirte pero tal vez tú no te quieras enfocar en mí si tú es una persona que que desea desarrollarme entonces ya me puedes ayudar ok el problema es que a veces el liderazgo también o las técnicas de liderazgo se utilizan para manipular como hay también grandes líderes que sin embargo ha llevado a la gente en lugar de a resultados positivos a resultados negativos no entonces tal vez se interesa en el desarrollo pero qué tanto se puede confiar en ellos si qué tan qué tan claras o digamos luminosas son sus intenciones entonces ahí es donde llegamos al nivel 5 del liderazgo que es que te siguen por ti mismo ok no te siguen por tus resultados no te siguen porque los vas a desarrollar o por tú o porque quieren seguirte sino porque admiran tu personalidad tu persona y ahí es donde entran los líderes carismáticos los líderes que admiramos como martin luther king como john f kennedy como gandhi como la madre teresa de calcuta como todos los ejemplos que que tenemos de líderes extraordinarios están tal vez en ese nivel ya lo seguimos por su persona ya no tanto por las por las actividades que desempeñan pero les repito nuevamente que estos son diferentes niveles y se van alcanzando a través de un esfuerzo constante y consciente de desarrollo personal de desarrollar tu liderazgo y eso es lo que nosotros planteamos en liderar con éxito que podemos ayudar a desarrollar más y mejores líderes o sea que hayan nuevos líderes y los que hay pues mejoren sus capacidades y mejoren su persona y su personalidad para que más gente pueda seguirlos y los lleven pues a mejores resultados cómo es que se logra implementar estos niveles cómo es que se logra que haya más personas que vayan si siendo parte de tu equipo que te que se dejen liderar por ti pues básicamente y este es el quinto elemento es que el liderazgo es la influencia nosotros y john maxwell define el liderazgo como la capacidad de influir en otros si tú puedes influir en alguien pues eres su líder y si no tienes influencia sobre sobre esas personas entonces no puedes ser líder y tienes entonces que incrementar tu grado de influencia para incrementar tu nivel de liderazgo entonces para ir por esos cinco niveles que hemos mencionado anteriormente y bueno esto se logra con una serie de factores este es nuestro logotipo de liderar con éxito y aparte de que es una brújula que orienta las decisiones del líder que pues serán sus sus creencias sus valores etcétera aparte de eso tal vez puedan ver allí dos personas si no es fácil verlas bueno tal vez así sea un poquito más fácil y así pues ya sea bastante claro no entonces son dos personas parecidas a nuestro logotipo y lo que están haciendo esas personas es que están en unos trapecios están haciendo unos malabares unas acrobacias en el trapecio para que esto suceda vamos a pensar que el de la playera roja es el líder y él de alguna manera ha influido en cuanto a darle confianza a la otra persona al seguidor para que se suelte del trapecio donde él estaba pues muy seguro ok e intente algo nuevo y digamos que se lanza hacia los brazos del líder y entonces el líder ahora tiene que hacer una serie de cosas lo primero es que tiene como de como dijimos que darle confianza y atraerlo que venga hacia ti lo siguiente es que tendría que recibirlo luego tendría que sostenerlo para que no se caiga obviamente pero luego lo que va a pasar aquí si esto fuera una película veríamos que ahora la otra persona va a intentar hacer una acrobacia y para eso el líder no solamente lo debe de soltar porque si lo suelta solamente se cae sino que lo que hace es impulsarlo ok le da un pequeño empujón digamos para que él pueda elevarse más y pues hacer los saltos mortales o lo que vaya a realizar entonces el líder tiene que atraerlo recibirlo sostenerlo y finalmente impulsarlo y una vez que lo impulsa entonces ese seguidor ya puede hacer cosas nuevas y alcanzar sus propios objetivos y los objetivos en común que tengan que en este caso pues podría ser el show hay otra hay otro elemento importante que no se ve en la foto pero que tiene que estar presente y es una red de protección en este caso pues es una red física que pues que previene que ellos se caigan y se maten o se lastimen pero en las organizaciones o en los equipos esa red de protección consiste en la capacidad de cometer errores entonces tú como líder tienes que estar favoreciendo que la gente intente cosas que se sienta seguro al cometer errores no para que lo siga cometiendo sino para que aprenda de ellos y pueda hacer cosas más grandes más relevantes como estos trapecistas que bueno si logran todo esto y sienten la seguridad de esa red de protección pues harán una serie de de malabares y acrobacias cada vez más arriesgadas y con eso pues el show será cada vez más impresionante y se alcanzarán los objetivos del del equipo entonces pues básicamente ese es como está hecho nuestro logotipo y es un poco de lo que queremos comunicar en cuanto al desarrollo de más y de mejores líderes ahora para que vamos a ir cerrando este webinar y darles algunas herramientas que puedan empezar a utilizar pues una de las que ya les hablé es el famoso pareto que nos habla del 80 20 no que nos dice que el 80% de los problemas son causados por el 20% de los dispositivos por ejemplo de las herramientas o al contrario algo positivo que el 80% de las ganancias te lo dan el 20% de tus productos o el 20% de tus vendedores o el 80% de tus resultados te lo dan el 20% de tus colaboradores entonces hay que identificar qué cosas están en ese 80 y en ese 20 de cosas positivas y negativas y darles una prioridad ok entonces por ejemplo si el 80% de todos mis resultados económicos provienen del 20% de mis productos pues entonces debo de enfocarme en mejorar y en darle toda la prioridad a ese 20% de productos que me están dando los mejores resultados entonces esa es una de las herramientas que hay que aplicar claro que hay que hacer un buen análisis que por cierto estamos por iniciar el diplomado de liderazgo efectivo y ahí vamos a ver con más detalle todas estas herramientas como sé cómo se aplican en tu organización entonces la primera herramienta es pareto y prioridades la siguiente es la que llamamos de las tres erres y eso qué quiere decir cuando el líder está delegando el trabajo y está empoderando a su gente para que haga cosas nuevas etcétera entonces el que va a hacer si la gente aparentemente hace todo lo demás bueno el líder debe retener aquellas tareas que cumplan con estas tres erres que sean un requisito las cosas que sólo el líder puede hacer como firmar un contrato firmar un acta ir a la junta de consejo cosas así que son requisito que sólo él los puede hacer no los puede hacer nadie más en su equipo aquellas que le producen el mayor rendimiento sí o sea que en su tiempo el tiempo de un líder es muy caro y es muy escaso tiene muchas cosas que hacer y también es muy caro en el sentido de la retribución de las empresas entonces hay que utilizar ese tiempo de manera pues inteligente y buscando el mayor rendimiento posible y o aquello que nos produzca la mayor recompensa inclusive de manera personal o sea enfocarme en aquellas tareas que a mí me ayudan a lograr mis propios objetivos de aquellas cosas que yo valoro por encima de todo entonces esa esa serían las tres tipos de tareas a los cuales yo me debo de enfocar los que los que son requisito para mí las que me dan el mejor rendimiento o las que producen la mayor recompensa y todas las demás tareas ya las puedo delegar y empoderar en mi equipo para que las haga entonces si tú eres un líder actualmente de algún equipo o cuando llegues a un puesto de liderazgo identifica las tareas trata de clasificarlas para ver si cumplen con alguno de estos de estas eres y si no pues de legal asento equipo y empoderarlos para que puedan hacer su trabajo e inclusive lograr resultados a más allá de su de su puesto pues básicamente esto es lo que queríamos comunicar el día de hoy estos son mis datos de contacto y también como les mencionaba vamos a compartirles la información del diplomado en liderazgo efectivo el cual está enfocado a aquellos líderes de organizaciones a gerentes directores supervisores que ya sea que han sido recientemente promovidos o que quieren mejorar sus resultados en e pues con su equipo entonces este diplomado lo vamos a iniciar el 26 de junio entonces aquí pueden ver nuestra página es liderar punto mx y el 26 de junio vamos a iniciar el diplomado en liderazgo efectivo tiene es un total de 20 horas se hacen sesiones de dos horas puede ser este está abierto al público y también se puede dar en una organización de manera privada como lo hemos hecho en algunas empresas y bueno permítanme nuevamente poner los datos de contacto para que se puedan comunicar con nosotros o a través de la página y ahí nos nos puedan pedir más información acerca de el diplomado o de otros talleres también tenemos talleres de finanzas finanzas personales que vamos a estar pues trabajando todo este mes y durante el resto del año pues bueno muchas gracias por su atención esperamos que haya sido pues de valor para todos ustedes y les agradecemos su paciencia y el haberse quedado con nosotros a pesar de algunas dificultades técnicas que tuvimos al inicio nuevamente muchas gracias ahí tienen los datos de contacto y nos vemos pronto gracias 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 a vosotros